El cielo, ahí vos tira tu mirada, no es que voy a tener una jubilación buena, voy a ser un viejito feliz, voy a ver a mi nieto crecer, todo bien, pero esa no es tu esperanza, y si es tu esperanza es muy corta, perdón, nuestra mirada está en el cielo. Eso dice Colosenses 3.2, poner la mina en las cosas del cielo y no en las de la tierra. También Jesús nos enseñó a orar y dijo, Padre nuestro que está en los cielos, ¿qué tiene que ver ese pastor? Que la fuente de todo lo bueno está en el cielo, no solo Dios, la fuente de todo lo bueno está en el cielo, también nuestro Salvador está en el cielo. En Lucas 10.20 Jesús dijo que nos gocemos, no porque los demonios se sujetan bajo nuestra autoridad, sino porque nuestro nombre está escrito en los cielos. O sea que en el cielo está la fuente de todo nuestro bien que es Dios, está nuestro Señor y Salvador Jesucristo, están todos los santos que han partido, pero también tenemos un título de propiedad y un nombre en el cielo. Vamos a, hoy tenemos la Santa Cena, nosotros tenemos que meditar en algo importante que es el cielo. ¿Y por qué dije la otra vez que vamos a hablar del cielo? Hoy en Santa Cena y nuestra murada eterna está en los cielos y nos vamos al cielo a través de Cristo. Y hoy recordamos ese sacrificio que Cristo hizo en la Cruz del Calvario. Y últimamente, en los últimos 50 años, 40 años, esto se puede saber por sociología, la humanidad se ha vuelto más que nunca enfocada en lo humano. Antes pues la gente era más sufrida, había guerras, no había tantas vacunas, había gente que moría, jóvenes, uno tenía seis hijos, llegaban a los tres, cuatro, tres, acá en nuestro país incluso. La vida era más sencilla, no había luz, las siete de la noche todo estaba oscuro, no había tele, no había radio, a lo mejor había uno por la campaña y hace 100 años ni eso no había a lo mejor. No había shopping, no había consumo, la ropa era dos ropas de muda, uno era para trabajar, otro para irse al pueblo o para el cumpleaños, que había cada tanto una fiesta patronal, era mucho más sencillo la vida. Nuestros abuelos querían comprar algo y ahorraban uno o dos años, después compraban, cinco años después compraban. Hoy en día nosotros primero compramos, no endeudamos, tenemos y después pagamos, antes era al revés. Entonces el consumismo y lógicamente cuando mejora, por lo menos nosotros, el mundo, o sea tenemos más placeres humanos, más moda, más ropa, más esto, más aquello, más placeres, más viaje. Antes primero nosotros nos llamaba Chololó, felices estábamos Chololó, hoy quién que joven te va a decir Chololó, o por lo menos así lo hace un seno. Me voy a ir al Brasil, otro sí que a Miami, pero Chololó y felices, no había vacaciones, eran paseos, paseos, paseos el domingo, a la mañana, a las ocho de la mañana en el ônibus, con todos los vecinos. Un calor, un chofer apure su motor, que en esta cafetera no morimos de calor. Si conoces esa música, tenés que más que nada nunca ya pensar en el cielo, porque ya estás en el segundo tiempo. Y hoy no, y la iglesia adoptó esa visión, tenés que tener ahora, Dios te va a dar auto, casa, esto, aquello, lo otro, consumo, 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 y dejamos mirar nuestro hogar eterno, que hoy voy a reflexionar, para que de verdad, yo empecé a hacer un estudio y uno de los estudios que encontré en el cielo tenía 12 audios de una hora, 12 horas de audio para hablar del cielo. Aparte los libros, la teología, pero hoy voy a dar por lo menos algo muy puntual, como para tratar de enfocarnos, porque te voy a decir de vuelta lo que siempre digo, me ponen mala onda por eso. No importa si seas joven, lindo, sano, tengas plata, disfrutes la vida, todo lo que vos quieras, te vas a morir, punto. Y no necesariamente viejo, o sea, no tenemos ni siquiera la garantía de morir viejo, ¿verdad? Y si vos te morís joven, no va a gusto morirse joven, lógicamente, pero si vas a seguir envejeciendo, los achacos de la vida vendrán, vendrán los achacos de tu cuerpo, morirán tus padres, morirán capaz algún que otro hermano, si vivís un poquito más puede morir tu cónyuge, después te vas a preocupar por tus hijos, vienen tus nietos, te preocupan tus nietos, aumentan tu carga, y eso dice la Biblia que es afán y vanidad la vida del hombre. Y cuando sos viejito, si sos viejito con plata, todos te van a querer, y si para eso mío sos güey, hay que ver quién se encarga del abuelo. Somos terribles los seres humanos, ya les dije, si quieren conocer a su pareja, divorciense, si quieren conocer a su hijo, envejezcan, si quieren conocer a sus hermanos, hereden, si quieren conocer a sus amigos, caigan presos. Esa es la verdad. Ahora, eso no nos tiene que amargar, eso es madurez, y asumir cómo viene la vida, y la línea de la vida, hasta que nos morimos. Y mientras tanto, mil afanes. Estuve leyendo hoy que Seneca dijo, un filósofo, que si queremos ser en la vida, tenemos que hacer dos cosas, olvidar lo que quedó atrás, y no preocuparnos por el futuro. Es cierto, porque a algunos nos amarga el pasado, algo me incidieron, yo hice, y a la mayoría nos preocupa el futuro, y no vivimos el presente. Pero lo que Seneca dijo, no es otra cosa que dijo la Biblia. La Biblia que dice, ciertamente olvidar lo que queda atrás, prosiguió la meta, a donde al llamamiento del supremo Cristo Jesús. O sea que, lo que pasaste está perdonado, y lo que te espera es el cielo. Ahí vos tirás tu mirada. No es que, voy a tener una jubilación buena, voy a ser un viejito feliz, voy a ver a mi nieto crecer. Todo bien, pero esa no es tu esperanza. Y si esa esperanza es muy corta, perdón. Es muy playa. Nuestra mirada está en el cielo. Eso dice Colosenses 3.2, poner la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. También Jesús nos enseñó a orar y dijo, Padre nuestro que está en los cielos. ¿Qué tiene que ver ese pastor? Que la fuente de todo lo bueno está en el cielo. Hebreo 94 dice que Cristo entró al cielo. O sea que, no solo Dios, la fuente de todo lo bueno está en el cielo, también nuestro Salvador está en el cielo. En Lucas 10.20, Jesús dijo que nos gocemos, no porque los demonios se sujetan bajo nuestra autoridad, sino porque nuestro nombre está escrito en los cielos. O sea que, en el cielo está la fuente de todo nuestro bien que es Dios, está nuestro Señor y Salvador Jesucristo, están todos los santos que han partido, pero también tenemos un título de propiedad y un nombre en el cielo. En 1 Pedro 1.3 al 5 nos habla de una esperanza. Si ustedes ven en Facebook, en Instagram, en mi perfil, puse un dibujo de Billy Graham, del evangelista, con una frase que él dijo que a mí me ministró muchísimo, decía, he leído la última página de la Biblia, todo va a estar bien. Gloria a Dios. Porque la última página de la Biblia termina en la esperanza. Todo va a estar bien. Ahora, yo te puedo decir, todo va a estar bien, te vas a casar lindo. Ah, pero va a terminar eso. Otro, todo va a estar bien, vas a conseguir ese trabajo que necesitas. Amén. Pero va a terminar eso. Todo va a estar lindo, te vas a curar, pero te vas a volver a enfermar alguna vez y alguna vez tenés que morir. O sea que toda esperanza que te podamos dar acá en la tierra va a perecer. Pero la esperanza del cielo es eterna y para siempre. La Biblia nos habla de una esperanza, de una herencia incontaminada. O sea, que en el cielo, escucha bien, en el cielo está Dios Padre, está Jesucristo, están los santos que han partido. ¿Quiénes son los santos que han partido? Lo que dice la Biblia es que el cielo está lleno de gente buena. Claro que todos somos pecadores y somos malos, todos, yo también, ¿verdad? Pero hablando de una manera así bien, así clara, a mí no me gusta estar donde están gente mala. A mí no me gusta estar en una cueva de gente mala, violenta. No me gusta. Me gustaría estar rodeado de gente que aprecio, que amo, que siento que me ama, con quien quiero compartir. Vos también, ¿verdad? Bueno, el cielo está lleno de gente buena. No buena por sus propios méritos, salva. La tierra está llena de gente buena y mala y el infierno está lleno de gente mala. Yo lo tomo en chiste cuando alguien dice, prefiero el cielo por su clima y el infierno por la compañía. Porque en el infierno están los perros, lo que son. No es un chiste tanto eso, porque el cielo está lleno de gente mala, no de los perros. El cielo, el infierno, se va a expresar toda la maldad. Voy yo y los seres humanos tenemos una maldad reprimida. Reprimida, en primer lugar, por nuestra educación. Reprimida por las leyes, por las consecuencias. Mucha gente no hace todo lo que quiere hacer porque tiene miedo a irse preso, tiene miedo a la venganza. Reprimida por nuestros valores cristianos. Un ateo me dijo la otra vez, yo soy ateo, no creo en Dios, pero reconozco el valor de la religión, porque sin la religión, esto sería un desmadre. La gente estaría disparada. Y algunos, no todos y no muchos, reprimen su maldad porque de verdad han decidido morir al yo para seguir a Cristo. Pero estamos llenos de egoísmo, llenos de orgullo, nos lastimamos constantemente. Las veces que ya habremos lastimado esta semana a nuestro cónyuge, a nuestro hijo, a nuestro amigo, comentarios, dichos. Yo, como ustedes saben, estoy en modo humilde desde hace ya mañana 15 días. Y estoy contando un día a la vez, así como esa persona tiene adicción y dice, hoy se libra 7. En serio. A lo mejor por decir esto ya perdí mi racha, pero mi esposa sabe, ayer le dije, hasta ayer le dije, miren, ayer, ayer estoy en mí y yo pide baile, sinceramente. Estaba a punto de volver racha y a perder mi... Y le oré a Dios, Señor, te pido por favor, te pido, te ruego, quiero seguir siendo humilde como soy hasta ahora. Y vos sabés que Dios me envió una persona que me dio una provisión. Yo le conté a esta persona, no sé que yo, hermana, estoy tratando de ser humilde. ¿Y qué significa eso, pastor? No, yo estoy tratando de no quejarme, de ser agradecido, de no responder mal por mal, de no hacer juicio de valor, de no creer que la gente es menos que yo. Porque yo, para criticarla, a alguien ya le estoy juzgando desde arriba, ¿entendés lo que te digo? Nada para criticar desde abajo. Entonces, le expliqué, me dijo, usted sabe, pastor, me dijo esta mujer, que usted está haciendo un ayuno emocional, me dijo, ¿cómo es eso? Sí, así como físicamente está ayunando a comer alimento, vos estás ayunando de darle rienda suelta a tus emociones, de quejarte, de plagearte, de ser soberbio, etc. Estás incorporando vos un hábito y Jesús ayunó 40 días, me dijo. Me reveló, a lo mejor si llegan los 40 días, creo un hábito y ya me vuelvo humilde de verdad toda la vida, porque ahora estoy concentrado cada segundo. Le digo a mi esposa y ya no quiero ser humilde, sí, porque ya me acordé por lo que me dice. Le digo a un hermano y ya no quiero ser humilde. Por todos lados tengo problemas de orgullo. Entonces, yo me di cuenta de algo, porque gracias a que estoy tratando de ser humilde, puedo entender la revelación de Dios más profundamente, porque yo no me di cuenta de lo malo que soy hasta que traté de ser bueno de verdad. Bueno, de verdad. Me dijo ayer un amigo, pues nos vamos a gustar de hablar contigo bastante. Te iba a hablar mal de alguien y ya no, vamos a acordar que vos sos humilde, ahora no puedo hablarte mal. No me va a contestar nada de un humilde, no me va a decir nada de un humilde, me dijo. En chiste me dijerá, pero me va hablando. Y me di cuenta que soy un bruto pecado. Había sido. Mi esposa me decía siempre eso, pero no creía. Pero ahora que estoy tratando de, por ejemplo, estaba con mi esposa en un lugar X esta semana y apareció un tipo que no me quiere a mí, no me quiere, no me quiere de onda porque no me conoce. Bueno, no me quiere porque soy pastor, soberbio. Ya soy yo soberbio, también me decía esto, pero de verdad soberbio. Y llegó y le dije, Lilian, vamos acá porque estás de tipo ahí y Dios me dijo, vamos, y no soy humilde. Ah, es cierto, señor, yo soy humilde. ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que quedarte y bancarte y no sentirte mal porque el tipo no te quiere por lo que ve en bónoma. No quiere ver si no te va a querer por lo que vos sos, no te va a querer de verdad. Entonces, me dijo, porque él no sabe lo que pensar, lo que hay en tu corazón, él no sabe lo que está pensando, él cree que porque vos sos pastor, vos le mirás con amor y con pasión y él el malo. Pero vos sos peor que él porque vos le estás diciéndole eso no orgulloso, eso no es aquello. Sí, señor, ya está, está bien. Mira que él le va a saludar, pero saludarle bien porque si no lo sé con amor, de nada te sirve para vos. Y ahí hay una relación, gracias a Dios, Dios escuchó mis oraciones y no se acercó a mí, no le tuve que saludar. Pero entendí que tengo una maldad muy, como mi carne a mi hueso está pegada. Y como le digo, veo orgullo por todos lados. ¿Por qué digo esto? Porque todas estas pavadas del orgullo, la vanidad, de todas esas estupideces que los seres humanos estamos tan apegados y no nos damos cuenta, son cosas que van a pasar. Pero cuando vos ponés tu mirada en el cielo de verdad, ¿para qué la envidia a nadie? ¿Qué tiene más que vos? ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es la vanidad, por ejemplo, del cuerpo, la cultura al cuerpo? De eso voy a hablar ahora. Mira, la Biblia cuando habla de este cuerpo que va a morir, habla de barro. Y cuando habla del cuerpo espiritual, habla de casa. Fíjate la diferencia entre un montón de barro y una casa. De hecho, eso dice, tenemos un cuerpo nuevo en el cielo que no está sujeto a las pasiones, ni a las enfermedades, ni a la muerte. Y ese es el lugar donde yo voy a estar. Entonces, está en el cielo la fuente de todo mi bien que es Dios. Está mi Salvador Jesucristo. Está la gente que yo amo. Está mi hermano en la fe. Está mi propiedad. Está mi nombre. Todas las riquezas y la herencia de Dios están en el cielo porque Jesús dijo, bienaventurados hoy cuando por mi caso habituperen y digan toda clase mal contra vosotros, mintiendo, gócense, alegrense porque vosotros la verdad es grande en el cielo. Y como el Señor quiere cortar nuestra ansiedad de ya, 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 nos dice muchas de las cosas que te voy a dar en el cielo. La bendición y la riqueza más grande que puede tener esta tierra no es nada comparado con lo que es el cielo, con el regalo más chico en el cielo. Una vez murió un pastor, yo no me acuerdo el día, yo dije esta mañana que viste bola, que me dijiste, que soñaste, pero no me acuerdo pero alguien soñó y me dijo, murió un amado pastor, un hombre tremendo, te hablo hace 22 años atrás, no 20 años atrás por ahí, un tipazo, un tipo que sufrió, esos pastores de la vieja guardia, esos pastores que se levantaban a las 4 de la mañana a orar, sufrido, que tiene hijos, que tiene familia, que la pelea, que abre su heladera y encuentra agua fría, nomás de repente en la semana y lo mismo, ora con fe, esos pastores, la vieja guardia que te sabían salmo y salmo de memoria, que te dejaba el evangelio de verdad, pero sufrido, o sea, no voy a decir su nombre por respeto, porque sus hijos son mi amigo, pero ellos también saben, inclusive sus hijos le hicieron sufrir mucho y murió. Tenía un sueño enorme humanamente con el ministerio y él murió justo antes que empiece ese sueño a cumplirse. Yo miraba de afuera y decía ¿qué tipo he sufrido? ¿qué más o menos fue su vida? ¿qué fue su vida? Todo lo que sufrió, yo no quiero el 10% pasar de lo que él pasó, pero cuando él muere hay un sueño que vos podés decir fue un sueño, yo tomo de parte de Dios. Dice que era un estadio enorme, 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 y en el centro mismo donde se coloca el balón para empezar el fútbol él estaba parado y desde su pie hasta todo el estadio y toda la realidad hasta el fondo regalo, 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 y el señor le dice en el sueño revisa tu regalo, bueno, no fue Lidia me dice y se agacha y dice y él abre así y levanta así el más chiquito de los regalos y se le ilumina la cara y pone una cara como diciendo estoy viendo algo que nunca vi en mi vida y era el primer regalito y el más chico lo que él iba a ir abriendo hasta terminar todo ese lugar de los regalos, su primera etapa de la eternidad lo iba a empezar recibiendo su galardón. ¿Vos irás? ¿Es un sueño? Puede ser que sí, puede ser que sea algo espiritual pero una cosa sí, la Biblia dice y lo creo, recibiremos galardones en el cielo y galardones que en esta tierra no podemos recibir. Así que trata de poner tu mirada en las cosas del cielo. Ahora, en Efesios 6.9 dice que Dios nuestro Señor está ahí. En Mateo 6.9 dice que los mayores tesoros que poseemos están en el cielo. entonces en el cielo está Dios Padre Jesús los santos nuestro título de propiedad nuestro nombre nuestro amo nuestras recompensas nuestra mayor herencia todas nuestras bendiciones juntas nuestro hogar está ahí y Jesús dijo yo iré a preparar morada para vosotros escúchame bien nuestro hogar está ahí yo entendí algo justamente acá le veo aquí a Fito que vino hoy me fui a Villarrica con el Pastor Pepi a predicar en un grupo que está creciendo ahí ¿verdad? y llegué y le dije al Pastor Pepi pastor me siento mal físicamente sentía que me iban a gripar tenía malestar tenía medio chucho esa sensación desagradable y ellos me quedaron en un hermoso hotel un hotel lindo cómodo enfrente había así una pileta vos abrías así y estaba una pileta lástima que era invierno ¿verdad? hacía 5 grados bro el ambiente era hermoso y no podía terminé apenas y estaba con ellos al día siguiente ya quería venir a casa me sentía mal me desperté y me preguntó su esposa me dijo Pastor ¿cómo te sentís? no me siento bien le pedí a los dios poder llegar a Asunción sin que tenga que quedarme por el camino en un hospital y vinimos y vinimos y cuando llegué a casa algo me pasó me curé me acosté en mi cama vi mi patio uno de mis hijos me saltó encima mi perro vino a casa a saludarme le vi a mi esposa abrí la heladera comí un resto de comida que había del mediodía una delicia me curé me curé me pasó y me llamó Pati y me dijo Pastor ¿cómo te sentís? ¿ya llegaste a suyo? sí ¿verdad que antes llegaste y te curaste? me dijo hogar dulce hogar me dijo ¿vos sabés qué? sí me curé Pati le dije no te miento estoy bien bien y yo digo nomás si para un hogar terrenal uno a veces llega a su casa y a veces se sana por estar ahí ¿qué será nuestro hogar en el cielo? yo creo que al llegar a ese lugar que Jesús nos preparó ya todo va a estar bien en el cielo y muchos ya están ahí y otra cosa interesante tenemos que extrañar el cielo como extrañas tu casa cuando viajas yo tenía el privilegio de viajar no viajé mucho me hubiera gustado viajar más lo que viajé pero viajé algo y tuve la oportunidad no por mis propios recursos te soy sincero porque no quiero que alguien pero estuve en hoteles increíbles que me invitaron que me invitaron yo no pagué aclaro para que nadie se vaya a pecar ahora yo soy humilde y Dios me bendice porque dice Dios daré gracia al humilde y al soberbio que es el que me juzga a mí le voy a rechazar yo soy humilde bueno el punto es que me fui a un hotel espectacular con mi esposa no sabes que extrañaba mi casa y mi casa comparada con ese hotel era anchocita no digo que lo sea es una casa digna pero chiquitito así una casa extrañaba mi casa extrañaba mi hijo no me llama que día ya está en mi casa no te imaginas lo que es un verdadero creyente como tiene que extrañar el cielo y decir como quiero estar en mi casa un misionero norteamericano 60 años no sé que sirvió en el África en el África y dice que viene el tipo y con su esposa viejito ya en un barco estaba los 1800 y pico y venía en el mismo barco el presidente de los Estados Unidos al llegar en el puerto de Nueva York el presidente de los Estados Unidos vino en primera clase ellos están en tercera clase están en segunda y tercera que hay abajo llegaron a Nueva York y dice que estaban la banda de crecimiento la música llegó el presidente los víctores la gente le recibía y el misionero salió por un costadito entre los bastidores entre la mercadería y miró al presidente y se entristeció se amargó llegó a su casa y le dijo a su esposa ¿qué te pasa mi amor? dijo toda mi vida he trabajado para el señor en el África y llego a mi país después de 60 años y ni un perro me recibe mientras que al presidente todo lo que le da y su mamá y su esposa le dijo mi amor anda ahora y el viejito se va y ora porque sabía que ese sentimiento no era correcto y después un tiempo viene así una hora feliz de la vida y le dice ¿qué pasó? ¿por qué estás feliz ahora? y Dios me habló ¿y qué te dijo? y me dijo el presidente ya llegó a su casa vos todavía cuando llegue a tu casa vas a tener el seguimiento que él me dio amén un aplauso al señor este mundo no es nuestra casa no es nuestra casa la pasamos bien admitamos somos bendecidos el que está bien casado el que tiene buena ropa el que come rico miren que Dios bueno pasamos más tiempo satisfecho que ambiente más tiempo vestido que desnudo más tiempo sano que enfermo y digo esto no quiero ser tampoco dramático algo bueno también en la vida por eso el señor dice si honra a tu padre a tu madre tendrás larga vida y felicidad en la tierra también tenemos cosas lindas en la tierra admitamos pero nuestra verdadera gracia está en el cielo hoy quiero decirle de vuelta porque esto en que me va a ayudar a mi pastor te va a ayudar mucho en que no te amargues porque no tenés algo en que atesores tesoro en el cielo no en la tierra donde pueden comer el hollín y corrompe eso también estoy viendo algo curioso yo no pensaba que solamente los humanos y los animales envejecíamos había sido envejecían las cosas también el planeta tierra dice que está envejeciendo dice que el sol está envejeciendo pues se ve hasta el objeto inanimado es cierto esto está envejeciendo todo envejece todo pasa entonces te va a servir mucho tener una esperanza eterna te va a trascendencia en la vida te va a dar una esperanza como cuando esperas un gran viaje que tanto soñaste hacerlo y no se te da hasta que se te va a dar y esperas con entusiasmo ese viaje cuanto más cielo pero que tenemos que hacer pensar en el cielo porque como dijo un predicador puesto los ojos en el cielo pero los pies en la tierra sean coherentes tampoco vamos a vivir así porque muchos dijeron también me estoy al cielo dijeron ahí y Pablo le dijo a los líderes tesalónicas el que no trabaja que no coma le dice ¿sabe por qué? porque me iba al cielo pues no trabajaba pero como tenía que comer todavía pues se iba ahí el cielo la semana que viene una semana le tenía que alimentar y era una carga entonces vago el que no trabaja no coma y ahí los muchachos se alinearon laburaron pero con su esperanza en el cielo todo tiene que ser equilibrado yo por lo menos pienso así yo soy pastor de velatorio de enfermedad acá mismo los domingos gente viene a orar pastor cáncer divorcio fracasos eso a mí me calibra y toda la hora estoy dándome cuenta de que la vida no es así tan sencilla me voy al hospital este mes ya estoy en el hospital varias veces visitando gente joven que está a punto de morir viudas viudos hijos de personas niños enfermos todos los días en el chat de pastores orar por fulano orar por mi engano y aunque a mí me vaya bien porque estoy bien estoy sano mi esposa mi familia estamos bien tenemos todo yo digo a Lilian yo no quiero anclar más mi esperanza acá en esta tierra ella me puede faltar mis hijos me pueden faltar mi salud me puede faltar y se va toda la vez como aquel que dijo tenía mil problemas me enfermé tenía un problema así es decime vos estás sano no tenés ningún problema créeme ¿sabes por qué? pues si ahora te digo tenés cáncer te quedas en mi herida toditos tus problemas no son problemas comparados con ese problema y si estás sano tranquilo nomás Dios todavía te está dando tu brazo y si estás enfermo pedirle a Dios que te sane que te cuide y si por ahí Dios quiere llevarte tenemos que aplicarle para mí el morir de ganancias Pablo de dónde dijo eso Pablo de dónde dijo para mí el morir de ganancias después que se falte el cielo y vio y oyó cosas que no le he dado al hombre a expresar ahí el tipo dijo espera un ratito yo quiero estar en el cielo y esa era su mirada pero no era un amargado no es que decía esta vida no vale nada no él trabajaba producía pero su mirada estaba puesta en el cielo anhelaba estar con su creador necesitamos vivir a la luz del cielo disfruten antes nosotros en mi época hace 25 20 años atrás el terror de aquella juventud de aquella época era que Cristo venga sin que estemos casados queríamos casarnos ya me en das etérez señor venina pues por lo menos 15 ya me he casado y aquella generación se casó y ahora más que nunca no es la que Cristo venga miren acá hay soltero que quien casase que Jesús no venga así que yo me case ¿cuántos son casados? ¿verdad que quien ya que Cristo venga? pronto bueno eso también lo bueno en el matrimonio así que anheles aún más que Cristo venga pronto porque allá pues no nos daremos casamiento no habrá hay misterios que tenemos que entender pero anhelá tu beca anhelá tu viaje anhelá pero que esa no sea tu esperanza yo toda la hora estoy diciendo eso en mi cabeza tengo que ser humilde y tengo que anhelar el cielo mi esperanza tiene que estar en el cielo parece un chiste pero no es también un chiste es de verdad el punto de esto es normal todos tus planos humanos están carentes de algo hay gente lo que bueno no hay gente la mayoría venimos deprimidos por nuestras vacaciones post vacaciones depres post vacaciones los profesionales te dicen por ejemplo no vayas a llegar hoy es tu vacación y mañana tienes que empezar tu trabajo tratas de llegar tres días antes para readecuarte de vuelta que te pase la depres y ahí empieza el día o sea que nuestra vacación nos va a depresión y si porque si te vas y la pasas mal como yo pero hay gente que la pasa bien y tiene que volver a su realidad gente en el cielo no va a pasar eso en el cielo no va a haber pelea de los hijos en el cielo no vamos a tener que gastar plata el cielo es un lugar de esperanza vivamos a la luz del cielo hacer tu negocio gloria a Dios gana un buen dinero y decir bien gané esta plata ahora puedo terminar mi casa pero volvé a la luz del cielo pero mi esperanza eterna está en el cielo Dios nos libra una vez salí con mi familia ese me di cuenta íbamos a salir hace unos años todo en familia nos subimos del coche salimos y no sé que se olvidó alguien ese es un clásico se olvidó alguien tuvimos que volver al volver yo nomás me iba a bajar un ratito entré así abrí la puerta y volví quemado te hablo tres minutos o menos volví y me voy hacia la cocina y encuentro la hornaña prendida y esa caja de té encima y la hornaña ahí no sé qué darita tenía cuatro años prendió y puso ahí apagué ya estaba todo negro la parte de abajo era una madera gruesa gracias a Dios pero si nos olvidamos y nos volvíamos a la avenida nuestra casa se incendiaba y yo no sé que pudo haber perdido todo y yo pensé eso gracias Señor por haberme salvado ahora pero mi mirada tiene que estar puesta en el cielo ahí está mi esperanza quiero terminar con esto porque se me fue la hora y tenemos que participar de la santa cena todo lo que amamos está en el cielo si es que amas a Dios Dios es el Padre y la fuente de todo tu bien nuestro salvador Jesucristo está ahí por ejemplo yo de repente pienso todos los santos están ahí yo tengo gente que ha partido que amo y que están ¿cómo sabe lo que ha de ser encontrarnos con nuestros seres queridos? mosquíolo ni habla mucho porque me da gana de llorar recordándome gente que ya partió y que yo sé que está en el cielo qué tremenda esperanza qué locura para la mente humana pensar esto es una barbaridad para nuestra mente tan chiquitita pensar eso y yo siempre digo es una locura pensar que hoy estamos conscientes somos materia que piensa cómo se armó nuestro cuerpo dónde estaba hace 150 años nuestro cuerpo dónde estaban los átomos de tu cuerpo estaba en el cuerpo de tu abuelo tu abuelo tu tatarabuelo estaba a lo mejor alguien por España otro estaba por Subisa otro estaba en Arabia otro estaba a lo mejor en Argentina otro estaba por ahí por el Amazonas no sé dónde en alguna semilla en alguna fruta y se fueron dando todo eso para que te gestes vos ahí en un vientre y nazcas y tengas conciencia y tengas capacidad de pensar de ser consciente de tu propia existencia no naciste un gusano no naciste un perro no naciste un gato no naciste un humano ¿cómo es eso? si vos pensás bien ¿por qué? la mayor pregunta filosófica es esta esta es la mayor para que vos seas culta ¿cuál es la mayor pregunta filosófica? ¿por qué hay el mal? no, no la mayor pregunta filosófica es esta ¿por qué hay algo y no nada? ¿por qué hay algo y no nada? ¿por qué hay materia? ¿por qué esa materia se organizó de tal manera? si una teotra si fue una casualidad no me convence la casualidad quiero pensar algo más ¿cómo? ¿por qué tenemos que vivir? si fue una casualidad ¿por qué se tiene que dar? el punto es esto si Dios que yo creo lo hizo todo algunos dicen la madre de la naturaleza bueno yo digo el padre de Dios hizo todo ¿cuál es el problema a él de darnos vida después de la muerte? de volver a juntar nuestro cuerpo del mar de la tierra donde hayan muerto alguien hace 500 años ¿cuál es el problema? Dios lo puede hacer la parte donde yo en un velatorio digo la resurrección de los muertos es la parte donde con más convicción al grupo estoy convencido que hay resurrección de los muertos no ocurrió no vemos ¿qué es lo que es? ¿sabe qué? 70 años podemos vivir 80 mil tampones miles de millones de años hay en el universo miles de millones de años o sea no somos nada mucha soberbia de decir porque yo no lo entiendo no lo acepto perdón no quiero ser agresivo con nadie pero es la verdad tenemos que ser un poco más manso y preguntar ¿no será que hay algo más trascendente que solamente esta vida? y pedirle a Dios que nos muestre no digo una persona no cree en Dios porque bueno el que no cree en Dios no cree y punto pero nosotros que decimos creer en Dios tenemos que ser consecuentes y poner la mirada en el cielo hay gente que se acompleja por su aspecto físico no te olvides que a tu cuerpo actual Dios le dice barro a tu cuerpo espiritual le dice casa hay mucha diferencia entre habitar entre el barro y ese barro organizado que haga todo lo que vos ves en tu casa ¿verdad? no amargamos por nuestro aspecto físico pero la verdad que nosotros somos extraterrestres realmente somos peregrinos y extranjeros en este mundo bueno extraterrestres no en el sentido de que un y ti vamos a aclarar aunque admito que muchos creyentes te confunde pero de verdad somos no somos este mundo no somos este mundo piensen en eso y créanlo entonces bueno te va a más complejar voy a ponerme un botox no, no voten un cuerpo en el cielo deja que esas cosas no sé que sea una cosa una barbaridad y bueno ponete pero no vaya a ser esclavo de la apariencia trabaja hay gente que es yo quiero progresar emprendedor no le puedes pedir al tipo que ande descalzo el emprendedor y Dios le da don de riqueza y que genere su riqueza que trabaje que lo disfrute pero que sea generoso que no ponga su esperanza en ella que ponga la mirada en el cielo porque todo pasa en nuestra vida que importante que hayas venido porque estamos meditando en algo que que solamente nos puede hacer entrar en razón cuando lo hacemos profundamente y cuando una persona rica muere a veces preguntan algo ¿cuánto dejó? la respuesta es todo dejó todo nada se lleva no llevaremos nada en el cielo todo lo que tenemos hoy materialmente quedará solo llevaremos ¿sabe qué? nuestra fe y recibiremos nuestra recompensa en base a lo que hemos hecho por el Señor y como hemos vivido para la Biblia es importante el cielo ¿sabe cuánto hace la nombra? 550 veces la Biblia dice que el cielo es un lugar no es un estado emocional algunos dicen no el cielo es un estado ideal humano otros dicen una utopía otros dicen el cielo es la suma de todo lo bueno en la tierra no nada de eso es bíblico el cielo es un lugar Dios está ahí Dios está ahí Pablo lo vio el tercer cielo Dios le mostró volvió de vuelta y nos dijo es impresionante no sé ni cómo explicar ¿cómo no sabe explicar? porque él vio cosas que no se puede explicar ¿sabe a un indígena del año 340 del Amazonas a Nueva York? mostrarle los edificios de los arcasielos ponerle en el Times cuadro donde están todas esas impresionantes imágenes pantallas mostrar lo que es un avión un celular y enviarlo a traer al Amazonas en el año 300 ¿cómo va a explicar lo que vio? ¿qué nombre hay para celular en su idioma hace 1700 años? no puede entonces en el cielo Pablo vio cosas tan extraordinarias que el humano ni siquiera tiene acceso a entenderla y menos ni siquiera a conocerla pero él dijo esto desde que tuve esa visita para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo punto esa es nuestra esperanza los que tienen al Cristo tienen la vida los que no tienen al Cristo no tienen la vida así que ahora lo que yo quiero hacer con usted hermano para terminar este tiempo es que meditemos pidamos perdón a Dios por nuestros pecados nos reconciliemos y participemos de la mesa del Señor dignamente si se puede si el espacio te da me gustaría que te arrodilles por favor no es para estar de la mano no es para estar abrazados los novios ni las parejas es un momento privado donde vos solo vas a orar a Dios yo pido incluso que los que están hasta acá arriba nadie mira a nadie porque es un momento privado todos los que van a participar a la Santa Cena pídale perdón a Dios tal vez por su incredulidad o lo que fuera no es para estar no es para estar no es para estar no es para estar con tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor si terminaste podés ponerte en pie y cantar esta canción con tus ojos en Cristo gloria a Dios gloria a Dios Tu voz es la más importante, todos juntos. ¡Qué lindo! Levanta tu voz. Ahora tiene que salir, todos. Vamos a escuchar a ellos, ¿sí? Ahí está. Una vez más. Y pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. ¡Aleluya! Y lo te regal sin valor, será a la luz del glorioso Señor. Gente, tomemos nuestro pan y nuestro vino. El pan, podemos abrirlo primero. Todos juntos tenemos que hacer para que luego ya ese ruidito, con todo cuidado y reverencia, estos elementos se preparan en oración, en alabanza, higiénicamente hay voluntarios que lo hacen mientras escuchan alabanza ahora. Preparan, escuchan prédicas. Luego abrimos con cuidado la tapa. Aún no está bendecido, por eso es que lo hacemos ya antes, para evitar que se derramen y se desperdicie. Y quiero esperar que todos tengan en la mano el pan y el vino, símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo, pero también espiritualmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es un recurso de gracia, es un acto de fe, que una vez que lo bendigamos un rato más al consumirla, nuestro espíritu se fortalece y también si tenemos fe puede sanarse toda la vida de nuestras vidas, porque hay que creer. En sí mismo no es que tenga valor, es por lo que es, luego de ser bendecido el poder y la gracia de Cristo, representado en el pan y el vino, su cuerpo y su sangre. Quiero orar. Padre, oramos Señor para que nos dé entendimiento en todo. Hemos reflexionado sobre tu palabra, hemos orado, hemos pedido perdón de nuestros pecados y por tu gracia, por pura gracia, recibimos Señor Dios esta bendición de compartir el pan y el vino. Lo hacemos con dignidad, lo hacemos con reverencia, con fe, porque el que no lo hace de esa manera, Señor, no es digno de este servicio. Pero venimos humildemente, Señor, a decirte, ayúdanos, Padre. Queremos ser humildes, queremos anhelar el cielo, queremos tener el carácter de Cristo y oro, Señor Dios, para que estos elementos, que son tu cuerpo y tu sangre en el espíritu, sean de bendición para todos nuestros seres. Lo bendecimos y lo consumimos en el nombre de Jesús. Amén. Gente, pueden compartir el pan si tienen más un pedazo con alguien y podemos consumir los elementos. Mientras escuchamos esta canción, antes de despedirnos, nadie se va todavía, por favor. Vamos a bendecir un rato más. Con tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo ternas sin valor. Tenemos que cantar todos, ¿sí? Bendíganse mutuamente. Con tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo ternas sin valor será, para la luz del glorioso Señor. Una vez más, todos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero que esta melodía te quede en tu mente, todos. Con tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo ternas sin valor será, para la luz del glorioso Señor. Vamos a ir cerrando con una vez más, con una alegría. Con tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo ternas sin valor. ¡Aleluya! A la luz del glorioso Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Una última vez. ¡Aleluya! Quiero que no de gracia y amor, y lo ternas sin valor será, a la luz del glorioso Señor. ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo! ¿Por qué no repetimos tanto? Primero, una verdad que se tiene que incorporar. pero sabes que lo que yo quiero que toda la semana te quiero quitar esa canción de mi cabeza hasta sueño con esa canción porque es algo que se despega el que está pasando por problemas el que está teniendo luto el que está triste el que tiene una enfermedad esta canción te dice todo pon tus ojos en Cristo todo va a pasar en poco tiempo más vamos a estar en la presencia de Dios eternamente y para siempre un lugar que ya no habrá llanto ni dolor ancla tu esperanza en él y como dijo nuestro hermano Billy Graham que ya está en el cielo he leído la última página de la Biblia todo saldrá bien gracias Padre dale una plaza Señora gloria a Dios que la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento guarde tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús amén puedes retirarte en paz que Dios te bendiga que Dios te bendiga